Cien por ciento original Es el régimen nacional Y las cuerdas andinas definitivamente Desde Cusco, Cusco Víctor, Gabulco y Doni Cientame la mano Cholita Quiero casarme contigo Cientame la mano Cholita Quiero casarme contigo Cholita mía Mira que soy solterito Y me falta una bolsita Mira que soy solterito Y me falta una bolsita Cientame la mano Cholita Es verdad que no lo niego Que me tengo otra Cholita Es verdad que no lo niego Que me tengo otra Cholita Cientame la mano Cholita Música Arriba las paredes, producción de la historia Solveras arriba, ay, ay, solveras arriba, ay, ay Solveras arriba, ay, ay Lo cantamos todos, lo cantamos todos, todo lo cantamos Cándame la mano Chonita, quiero abrazarme contigo Dame la mano, dame la mano Chiquilla Dame la mano Chonita, quiero casarme contigo Una vez, ahora Arriba que soy solterito, me falta un amorcito Soy el único, el único Arriba que soy solterito, me falta un amorcito A las mujeres de este tiempo, todas son interesadas Las mujeres de este tiempo, todas son interesadas Primero ven tu dinero, luego se casan contigo Primero ven tu dinero, luego se casan contigo Encillaré mi caballito, a media noche me marcharé Entonces negra vendrás conmigo, después muy lejos te llevaré Encillaré mi caballito, a media noche me marcharé Entonces negra vendrás conmigo, después muy lejos te llevaré ¡Halo! ¡La cintura! ¡La carrera! ¡Así! Se va que evito amor Se va ha querido de amor ¡Se va ha perdido de amor! ¡El vacío, el vacío de tráfico del hoy! Pacido, programsito Yo as inclusive Pasido,corro,34 Yo as self-recito Yo as sal everyone Biene la propiedad del hoy Si las mujeres son el hoy Martínez la propiedad del hoy Eloy de los Andes, no hay más, para tu conocimiento, digan lo que digan a fiesta, el hermano mayor de la binastía paucara gris. Así, 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 así. Pasilo Pachiko, pasilo pa Willa, pasilo pa Willa, pasilo pa Willa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las sillas? ¿Dónde está la solteridad? ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Dónde están los solteros! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡Solteras, solteros! ¡Oh, oh! ¡Solteras, solteros! ¡Sí, sí! ¡Solteros, solteros! ¡Oh, oh! El óvido de Garibis El óvido de los hombres La catejoría o igual La universidad que nace a través de él Así, así, así Así, así, así ¡Vamos! ¡Sí, sí!